¡Hola chicos de Youtube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy PuxarJK, el servidor de Brutas. Y pues bueno, pues llegamos a tan anhelado día para algunas personas que pues me estaban preguntando de quién iba a ser el ganador. Y pues bueno, he decidido. Y pues he elegido este personaje, pues la verdad lo elegí al azar. El ganador es Nox. Felicitaciones, espero que disfrutes este millón de camas. Espero que te sirva bastante. Sé que no es mucho, pero de todas maneras te puede servir para que los inviertas. O para que compres tu set o lo que lo quieras gastar, ¿ok? Pues antes de empezar con el video, pues quería hacerles la guía para poder obtener el Dofu Zanahoria. Pero pues tengo problemas con mi computadora, entonces pues los dejaré con un coliseo. Un coliseo que pues para mí estuvo bastante bien. Es nivelado. Y pues me gustó y quería pues traérselos. Intenté narrarlo así pues en vivo, en directamente. Pero la verdad no son muy buenos pues para esas cosas, ¿ok? Y bueno chicos, pues también quería pues decirles que he creado un nuevo gremio. Se llama PuxJokers. Entonces pues espero que pues las personas que quieran unirse a este gremio pues son bienvenidas de cualquier nivel. Cualquier bienvenido. Pues también estoy buscando una alianza. A ver quién me quiere pues integrar pues en alguna de sus alianzas. La verdad se lo agradecería bastante. La verdad me serviría muchísimo. También quería pues aprovechar para mandarle un saludito a Van Heling. Van Heling, bueno algo así. Van Heling creo que te llamas. Pues perdóname si no os lo pronuncio muy bien. También para Soda. Para Gomitas que es una sacra que me ha estado ayudando pues en estos días a subir de nivel. Pues ayuda bastante bien. También pues tiene un gremio. La verdad no sé muy bien cuál es el nombre del gremio. Pero de todas maneras pues ella les puede ayudar con cualquier cosa que necesiten, ¿ok? También quería aprovechar pues para agradecerles a todos ustedes. Porque ya somos 200 suscriptores. Bueno ya somos más de 200 suscriptores. Y la verdad pues esto me alegra. Me motiva bastante a seguir subiendo videos. En menos de un mes hemos crecido bastante. Pues yo la verdad no pensé que fuera a crecer tan rápido, ¿sí? Pues sé que no es mucho, pero de todas maneras créanme que cada uno de ustedes es muy importante para mí. Les agradezco pues todas esas comentarios y esas cosas buenas que me han ayudado pues a ir creciendo. Y ir mejorando pues una que otra cosita. Y pues bueno chicos pues los dejo con este coliseo. Y pues bueno pues es un coliseo pues íbamos con un SRAM. Nuestro equipo era un SRAM nivel 106. Y una sacra 88. Ellos iban con un gato 105. Un sacro nivel 105. Creo que también eran 105. Y un steamer 99. Y pues ahí íbamos un poquito nivelados. Yo pensé que pues iban a abandonar. Pero no pues nos dieron una batalla pues bastante buena. La verdad me gustó, me gustó esta batalla. Realmente pues ahí íbamos normal. Se fueron prácticamente a romperme las bolas a mí. Yo lo único que hice pues fue ir como alejándome, alejándome. Y para ir curándome, curándome. Y pues bueno así nos íbamos pues para poder ganarles. Y la verdad pues quisieran narrarles bien este coliseo. Pero la verdad son muy malos para estas cosas. Y pues bueno pues los dejo con este coliseo. Espero que lo disfruten. Espero que les guste. Y pues bueno. No siendo más chicos. Yo soy PucstarJK. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.